Osvaldo Lorenzo es profesor de Estrategia Digital de Deusto Business School. Sus intereses de investigación están en el área de implantación, asimilación y difusión de sistemas empresariales para mejorar procesos de negocio y cadenas de suministros. Y además también hoy con especial atención al mundo de las pequeñas y de las medianas empresas, el mundo de la pyme. Así que, Osvaldo, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Oscar, por la introducción. Muy bien. Bueno, quiero en primer lugar agradecer a todos por acompañarnos esta mañana. Desde Deusto Business School darles la bienvenida y también agradecer a la cadena SER por organizar este evento y a Inés de por también acompañarnos en esta extraordinaria iniciativa. Bueno, después de dos extraordinarias presentaciones, la verdad que uno no termina nunca de aprender todo, ¿no? Siempre estás tomando nota de todas las presentaciones, incluso de los colegas que uno escucha todos los días o muchas veces, ¿no? Como Joana y José Luis. Yo quisiera moverme un poquito más ahora hacia los elementos de cultura digital y sobre todo asociados a la pyme, ¿no? Y cómo las organizaciones adoptan tecnología de información y cómo les sacan más provecho o logran tratar de ir a la velocidad que han sugerido Joana y José Luis. Voy a probar esto a ver si funciona. Ah, es que va al revés. No pensó mucho en el usual. Sí, esto no es para los... Vale, muy bien. Muy bien, bueno. Bueno, yo he querido comenzar con una transparencia que nos llama la atención sobre las pymes, ¿no? Yo creo que una de las principales cosas que a mí me ha gustado de este evento y en eso le doy la enhorabuena a la cadena SER por esta iniciativa hacia las pymes, ¿no? Es que las pymes, pues realmente es lo más importante de la economía española. Yo diría que en general todas las economías, ¿no? Pero aquí podemos ver algunas cifras, ¿no? Donde las empresas menores de 250 empleados aportan más del 75% del empleo privado y más del 65% del PIB, ¿no? Lo cual nos lleva a la reflexión de que logramos que las pequeñas y medianas empresas en España crezcan y sean exitosas o va a ser muy difícil generar empleo y al final de cuentas salir de la situación estructural en la que nos encontramos, ¿no? De tal manera que todo lo que podamos hacer, ¿no?, en ese sentido y este evento yo creo que va en esa línea para apoyar a las pymes en su proceso de crecimiento, de obtener y captar nuevos clientes y de ser exitosas, pues nos vendrá bien a todos desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Entonces no olvidemos este punto porque es fundamental y la importancia allí de este evento. Yo he tratado de recuperar algunos datos en Internet sobre la situación del uso de Internet y por qué las pymes usan Internet y cuáles son los beneficios que le están entregando a las pymes, ¿sí? Y me he conseguido algunas cosas que quiero compartir con vosotros, ¿no? La primera es que la Internet permite ampliar el negocio a otras áreas o regiones, ¿no? Y esto es uno del principal beneficio que surge de diferentes estudios y analistas en la economía en relación al impacto del Internet en las pymes. Yo creo que tanto Joana como José Luis también lo han comentado, es decir, que en la medida que podamos o entremos a la Internet y tengamos un e-commerce o nos comuniquemos con nuestros clientes, vamos a poder captar clientes en otros mercados, bien sea comunidades autónomas o bien sea internacionales, ¿no? Y este es obviamente uno de los beneficios o una de las oportunidades de crecimiento, ¿no? Yo recuerdo hace unos pocos años que estuve compartiendo con una pequeña empresa que vendía desde Madrid, vendía juguetes y temas de fiestas para niños, ¿no? Y cuando llegué a este pequeño taller, ¿no? Había un mapa de España, vendían a través de Internet y era bien curioso porque tenían el mapa con chinchetas, ¿no? Tenían allí marcado todos los sitios donde habían enviado algún producto, ¿no? Y había más de 300 o 400, era una cosa bien interesante y era una pyme, ¿no? Es una empresa con cinco empleados en un taller enviando este tipo de productos, ¿no? Entonces, este es uno de los principales beneficios, yo creo que a la hora de, obviamente, de sacar el business case, ¿no? ¿Por qué esto es importante para mí como pyme? Y quizás algunos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, comentaba hace un rato con una persona, pues, aquellos que somos de la... o que, bueno, han sido educados o desarrollados o formados o han hecho negocio en los modelos tradicionales, pues no necesariamente lo ven tan claro, ¿no? Entonces, aquí hay que apostar por la identificación del beneficio directo en el negocio, en este caso los ingresos. Entonces, obviamente, el punto uno, perdón, el punto uno nos lleva a un crecimiento de ingresos. A pesar de la crisis, esto también es recurrente en la mayoría de los reportes o informes que estamos... que se observan en la internet. Hay mayor precisión de inversión publicitaria. Yo creo que aquí Joana ha expresado o ha comunicado varios de estos elementos. Es decir, en la medida que podemos comunicarnos directamente con nuestros clientes, pues, puedo segmentar mejor, puedo identificar mejor las necesidades, puedo invertir mejor mi dinero destinado a esta captación, lo cual me permite también obtener un mejor conocimiento de necesidades y preferencias de los clientes. Y, bueno, obviamente, colabora en este business case otra vez, ¿no? En esta construcción del caso, porque esto lo tengo que hacer en mi pyme. Y hay otros dos elementos que quizás no van tanto en el frente, no van tanto en los ingresos, pero sí van en las capacidades, ¿no? La internet también está ayudando a las pequeñas y medianas empresas a mejorar el proceso de selección y contratación. De personal, aquí en DEUS hemos escrito un caso que hemos hecho en conjunto con Inesdi sobre el grupo VIPS, ¿no? La cadena de restauración. Bueno, obviamente, por el número de empleados quizás no debería ser considerada una pequeña, quizás más una mediana hacia grande en el sector, pero la introducción de un canal de empleo que ayudó a reducir costes de selección y a ser más acertados en los perfiles que se estaban buscando, ¿no? De tal manera que cuando vemos el impacto del internet en las pequeñas y medianas empresas, no solamente estamos, no solamente debemos ver hacia los ingresos, ¿no? Elena, perdón, Johanna decía hace un momento que esto no era marketing solamente, ¿no? Entonces vemos aplicaciones de mejoras o de modelos digitales también en la parte del BAC, ¿no? De la organización, en este caso de los recursos humanos. Y la simplificación de los procesos de pago también, el tema de tanto e-commerce como e-procurement. Estamos viendo que las pequeñas y medianas empresas están teniendo un gran valor allí, ¿no? Están viendo sus modelos de compras, sus modelos de relaciones con los proveedores, quizás algo que menos hemos tocado en la charla de hoy. Pero yo recuerdo, a mí me gusta usar en mis clases el caso Walmart, que, bueno, es básicamente, como todos saben, un retailer como Carrefour, o puede ser Eroski, ¿no? Y que implantó en los años 90 una práctica que hoy en día es una práctica, es una best practice en el sector y todos los retailers la usan, ¿no? Que es el reprovisionamiento continuo, ¿no? Y que está basado básicamente en esa relación con los proveedores, usando plataformas digitales y tecnológicas que le permite al proveedor gestionar los inventarios del cliente y reponer automáticamente. Y Walmart, pues, paga cada tres meses, cada seis meses, si se reduce, se simplifica de manera significativa las transacciones y los costes transaccionales, ¿no? Entonces, de nuevo, aunque hemos hecho un énfasis a lo largo de la mañana hacia los elementos de ingresos y de marketing o de comunicación con el cliente, no olviden que hay también muchísimas oportunidades en la parte de atrás del negocio, ¿no? En los procesos de compra, por ejemplo, de gestión de proveedores, etc. Bueno, sin embargo, así como se han identificado beneficios directos, o claro, de la Internet y de las estrategias digitales en las pymes, también se han identificado algunos retos, ¿no? Si, algunas, por ejemplo, en este estudio de Boston Consulting Group, se dice que el gran reto de las pymes está asociado a su menor utilización de la Internet con los propósitos transaccionales, ¿no? Mientras las pymes españolas en general, por cierto, en este estudio, como en casi todos los estudios, las pymes del País Vasco aparecen como benchmark, ¿no? Es decir, en general, como ustedes bien saben, no tengo que recordárselo, pues la región es muy potente en esta área en particular, ¿no? De pequeñas y medianas empresas. Pero las pymes españolas utilizan Internet a un nivel comparable a otros países europeos, efectos de información y comunicación, pero están muy lejos en su aprovechamiento como canal transaccional. Entonces, aquí, obviamente, vemos una oportunidad clara de mejora, ¿no? De mejora. Y por qué o en qué cosas podemos ver este reto, ¿no? Este reto, esta brecha que debemos superar. Bueno, en otro estudio de ICOV, ¿no? Que también es una asociación de pequeñas y medianas empresas españolas, en el caso particular de transacciones de venta, ellos, en un estudio que han realizado, pues descubrieron que tan solo el 10% de las pymes analizadas disponían de una plataforma que les permitiese comercializar sus productos o captar potenciales clientes de forma online, ¿no? Por ejemplo, esto es bien interesante hacer la diferenciación, porque, como bien decía Joana, pues podemos tener un e-commerce o podemos usar algún canal, ¿no? Un intermediario, como lo estaba haciendo Affinity Pet, ¿no? Pero, bueno, del estudio anterior vemos que hay un reto en lo transaccional. Somos buenos, aparentemente, comunicando, informando, ¿no? Y en esto las redes sociales seguramente nos han ayudado muchísimo, pero todavía hay un camino largo que recorrer en los elementos transaccionales. Entonces, ¿cómo sacar mayor provecho a la tecnología y cómo sacarle más provecho a su adopción? Es lo que a mí me ha llevado a sugerir en esta pequeña charla el tema de la cultura digital. Es decir, en otro estudio, que en este sí es uno que hemos participado nosotros directamente, un estudio que hemos llamado The Long Conversation, ahora les voy a comentar, que lo he hecho con unos colegas de la Universidad de Manchester, básicamente lo que descubrimos, y puedes analizar muchos casos de empresas que habían adoptado tecnología, es que las empresas más exitosas eran aquellas que mejor utilizaban la tecnología. Entonces, esto obviamente puede parecer obvio, pero cuando hablamos de adopción de tecnologías o de plataformas digitales, muchas empresas focalizan un gran esfuerzo en implantar y olvidan o no dedican el mismo esfuerzo a utilizarla de manera efectiva y eficiente. Entonces, básicamente, en este otro estudio lo que hemos identificado, hemos venido a ratificar lo que era obvio, pero que no para todo el mundo en su aplicación, es que es importante lograr usar mejor la tecnología que tenemos. Es decir, muchas veces el tema no va de adquirir la nueva tecnología, sino de utilizar mejor lo que ya existe e irle agregando, haciendo adiciones que nos permitan continuar en el recorrido que lleva el crecimiento tecnológico, pero apoyándonos también en lo que ya existe. Varios estudios internacionales sugieren precisamente que el valor que se deja sobre la mesa después de adoptar tecnología es muy grande. Es decir, adoptamos tecnología, voy a usar una que se usa mucho en elementos transaccionales, que puede ser SAP o cualquier RP o un CRM, como Cell Force, que es bastante asequible. Muchas empresas implantan este tipo de tecnología y la usan en el 10, 15, 20, 30% de su potencialidad y dejan sobre la mesa un 70% de valor. Entonces, uno de los elementos importantes a la hora de sacar mayor provecho maximizar el valor de las tecnologías de información en las plataformas digitales está asociado a mejorar el uso de las plataformas, bien sea las nuevas o las que ya tenemos. Y es allí entonces donde descubrimos en nuestro estudio que esto está asociado a una cultura, una cultura que es una cultura hacia lo digital que promueve el uso, que permite que unas empresas aprovechen mejor unas tecnologías que otras empresas. Y a mí me gusta usar como ejemplo en mis clases, siempre pregunto, no lo voy a hacer aquí porque por razones de tiempo no tenemos esta restricción, ¿cuántas personas en mi clase, bien sea de exequible MBA o un máster, uno de los másteres de Boloña, ¿cuántos tienen Skype? Y bueno, todo el mundo levanta la mano. ¿Cuántos lo usan? Pues quizás ya un 10% se ve que no lo usa tanto, usa otras cosas, WhatsApp, sobre todo Skype, es muy usado por personas, sobre todo nuestros estudiantes que son extranjeros y necesitan comunicarse con familiares o personas que trabajan colaborativamente con otros. Y lo que luego pregunto, luego pregunto cuántos de vosotros que están usando Skype lo usan para comunicarse en una reunión con más de dos personas, con más de una persona, es decir, grupos de dos o tres, y ahí se reduce a la mitad. ¿Cuántos comparten pantalla para trabajar colaborativamente a través de Skype? Pues a lo mejor ahí quedan solo el 10% de la clase. Entonces, usando un ejemplo tan sencillo como Skype, pero yo les pido ahora que esto lo extrapolen a su CRM, a su SAP o cualquier cosa que ustedes tengan implantado en su organización, ¿cuánto realmente estamos explotando o sacándole provecho a esas tecnologías? Entonces, uno de los grandes retos que tienen las organizaciones en general y las pymes en particular. Entonces, lo que hemos descubierto estudiando estos casos de empresas que mejor aprovechan la tecnología, es que esto es un proceso emergente, es un proceso que va, voy a empezar por el último, por el 9, es un proceso que va progresivamente pasando, es decir, tenemos que reconocer que la tecnología, bueno, crece, va a una velocidad extraordinaria y yo tengo que ir aprendiendo a mayor velocidad, pero no es un proceso que ocurre overnight, que ocurre de la noche a la mañana, sino que ocurre progresivamente en mi empresa. Entonces, en este proceso, el primer gran punto que nos dimos cuenta es que es necesario crear una cultura de experimentación y aprendizaje en nuestras organizaciones. Bien mencionaba José Luis hace un momento del caso de Magic, con este servicio de WhatsApp, no, perdón, de mensajes, ¿no? Sí, bueno, sería a través de WhatsApp o, bueno, por teléfono, ¿sí? Mensajes. Sí, de mensajes en el cual estos tíos en un garaje o qué sé yo, haciendo uno de sus otros inventos, pues salió de repente, ¿no? esta idea y por experimentación fueron probándola, ¿no? Lo que hemos descubierto analizando organizaciones menos innovadoras, digamos, pero que usan muy bien la tecnología es que ese comportamiento de experimentación es fundamental. Es decir, si usted tiene, piensa en cualquiera de sus tecnologías, ¿no? He usado el ejemplo de Skype, pero ¿cuántos han experimentado con Skype, no? ¿Cuántos han dicho y este botón para qué sirve, no? O piensa en su CRM o en cualquiera de sus aplicaciones. Entonces, las empresas que más explotan o aprovechan la tecnología son aquellas que tienen usuarios o empleados y tienen directivos también, porque todos usamos tecnología a los diferentes niveles de la organización, que son curiosos, que exploran, que experimentan, que tratan de conectar las tecnologías que ya tienen con otras cosas y que tratan de sacarle mayor provecho, ¿no? Y este es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? De tal manera que la idea no es que esto hagamos un proyecto, sino que realmente lo metamos dentro de nuestro ADN, ¿no? Es decir, nuestro comportamiento. En la lámina anterior, la cultura, se me olvidó decirle, yo la defino como los hábitos. Es decir, al final, cuando hablamos de una cultura o una organización, la pregunta que tenemos que respondernos es ¿cuáles son los hábitos de mi organización? ¿Sí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría está tuiteando ahora mismo, ¿no? Nosotros mismos en la mesa, ¿no? Nos ha pillado Johanna Milla y a Jesús de repente tuiteando cuando nos mencionaba, ¿no? Es decir, y esto está metido en nuestro ADN, ¿no? Es decir, lo estamos haciendo de manera natural, no hay ningún proyecto detrás de eso, no hay ninguna gran inversión, ¿no? Ese sería el logro, ¿no? Ese sería el logro de hacer que lo que es importante en el uso de la tecnología en mi empresa sea el hábito, ¿ok? Y, claro, esto, para que no se convierta en un juego, también el punto es que agregue valor, ¿no? Entonces, las organizaciones exitosas en el uso y explotación de las tecnologías son aquellas que experimentan, pero logran identificar rápidamente valor, es decir, y en esto vuelvo a lo que mencionaban también, tanto José Luis como Johanna, el empowerment, O el empoderamiento, Es decir, hacer que los empleados realmente de la organización usen la tecnología y puedan convertirla en valor para la empresa, es decir, si detectamos que en nuestro CRM o en nuestro, cualquiera de nuestro sistema, ¿no? Nuestro e-commerce hay una oportunidad de algo porque hemos identificado un potencial en esa tecnología, pues permitamos hacer un ensayo, permitamos hacer un experimento, permitamos probar, permitamos ver cómo reacciona el cliente, ¿no? Entonces, dejar que esto ocurra en la organización es fundamental, ¿no? Entonces, experimentar pero con valor, ¿no? Con valor y a través de proyectos que, bueno, aquí yo le he puesto este nombre, he usado esta etiqueta de extreme, ¿no? Proyectos que son cortos, es decir, al final estas experimentaciones estamos hablando, se operacionaliza a través de proyectos cortos, proyectos de una semana de 15 días, ¿no? En el caso que mencionaba José Luis de Magic, pues eso habrá sido un proyecto de horas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos del proyecto no solamente hablamos de construir el Guggenheim o San Mamés, ¿no? Sino también hablamos de, bueno, llegar de un punto A a un punto B, en este caso, para probar, experimentar en muy corto periodo, en un corto periodo de tiempo, Entonces, pensemos en ese hábito y las empresas exitosas lo están adoptando, es decir, experimentar agregando valor y de manera estructurada, ¿ok? Pero que a su vez me permita avanzar. Voy a pasar al otro nivel porque básicamente otro de los hábitos que hemos identificado es la necesidad de que la organización al final use habitualmente la tecnología y aquí, bueno, he colocado ahí una foto de la generación del milenio, o sea, esto tiene que ser algo de nuevo, que esté en el ADN, ¿no? Y tenemos que lograr que nuestra organización se sienta cómoda, esto sea lo normal, esto sea lo que ocurre en cada minuto, en cada segundo, pero para eso tengo que desarrollar a los usuarios y este es otro de los hábitos o comportamientos que tienen las organizaciones exitosas en la explotación de tecnología. ¿Apoyan el desarrollo de sus usuarios, de sus empleados en sacar mayor aprovecho a esas tecnologías? ¿Cuántos, y aquí les dejo esta reflexión, ¿Cuántos de vosotros están haciendo esta labor, como líderes, como directivos de sus pequeñas y medianas empresas, ¿qué mecanismos estamos creando para permitir que esto ocurra? Por ejemplo, si una que hemos identificado, yo he identificado en algunas organizaciones recientemente, y creo que lo ha comentado también José Luis y Joana, es implantar herramientas colaborativas, esas herramientas colaborativas que me permitan, por ejemplo, compartir un proyecto, permitir que un cliente también participe en los documentos de un proyecto, yo como directivo tengo que mover a la organización a usar esa herramienta, es decir, tengo que ser el primero que la use, tengo que ser el primero a comentar el avance del proyecto o criticarlo en esa herramienta y dejar el email de lado, por ejemplo, esto es un ejemplo muy específico. Entonces, el desarrollo de capacidades de usuarios es fundamental en ese desarrollo de explotación, la transparencia en la comunicación interna y externa es algo de lo que ha mencionado antes también Joana, crear un puente entre tecnología y negocio, esto es otra cosa que el primer mito que mencionaba Joana, que lo digital, el primero y el segundo, creo, lo digital no es marketing ni tecnología y esto es fundamental, lanzar un puente rápidamente en nuestras organizaciones entre la tecnología y el negocio y eso solo pasa porque ustedes como directivo y sus gerentes o directivos logren ser más conocedores del impacto de la tecnología en sus áreas de negocio. Esto no puede ser una cosa que deleguemos en las áreas de tecnologías o en los techies. Tenemos que empezar a sentirnos más cómodos a usar la jerga, a usar los elementos asociados. Mencionaba hace un rato o hemos mencionado cuál es el hashtag, podemos ir agregando términos en este lenguaje tecnológico que es importante que todos nos sintamos o naveguemos de manera normal. Desde ese puente de tecnología es necesario entonces adaptar la tecnología, la organización a la tecnología. Yo creo que todos estos modelos, por ejemplo, los que mencionaba José Luis, implican un cambio muy radical en la organización. Tendremos que cambiar si esa tecnología impacta un proceso comercial, pues seguramente cambiarán las actividades y al cambiar las actividades cambiarán los roles de las personas que la utilizan y las capacidades que se necesitan y al cambiar esos roles cambiará la estructura de la organización. Entonces es un ciclo virtuoso donde tengo que ir ajustando. Si no hago esos ajustes realmente no voy a poder explotar la tecnología a su máximo, es decir, tengo que hacer que la tecnología realmente reconvierta mi organización. Aquí tenemos una desventaja porque al ser una empresa o estar en un mundo donde hemos nacido de manera tradicional como empresa, pues tenemos que gestionar el cambio. Entonces aquí esto podría ser otra charla larguísima, pero sí es importante de nuevo analizar y identificar cómo la tecnología me ajusta los roles, cómo la tecnología me ajusta las actividades, cómo la tecnología me ajusta mi sistema de control, mi sistema de control de la empresa y tengo que hacer esos ajustes. Si no lo hago va a haber un mismatch, va a haber un desajuste entre lo que la tecnología es capaz de dar y lo que la organización es capaz de responder. Y esto es un rol netamente del directivo. Entonces, y finalmente he terminado con el último hábito en una lámina aparte porque todo eso que les he mencionado que hemos descubierto en ese estudio pasa por un liderazgo implicado y que desarrolla. Es decir, necesitamos que las direcciones de las empresas se impliquen de tal manera en esto que no es que lo está haciendo el área de tecnología, sino que nosotros somos realmente los que lo estamos empujando y ayudamos a nuestros empleados a desarrollarse. Aquí, bueno, obviamente Steve Jobs lo conocemos, el de abajo quizás no todos, pero es el CEO de Zappos, que es una empresa que vende zapatos a través de e-commerce en Estados Unidos y en otros países y, bueno, son personas que se implican de manera significativa en el modelo, en el uso, en la explotación y en que sus empleados se guíen por estos hábitos. Bueno, yo quiero finalizar simplemente retomando algo que José Luis también ha comentado, pero conectándolo a la cultura. Todo esto que les he mencionado se vuelve o se convierte en un reto mayor cuando vemos cómo crece la tecnología en los últimos años. Todo el mundo sabe que la tecnología crece exponencialmente comparado a nuestro potencial de cambio como personas, organizaciones o sociedad y este es un gran reto que también podemos filosofar aquí un rato largo, es decir, ¿podemos responder a la misma velocidad que va la tecnología? Bueno, yo creo que es obvio que no, pero lo que sí tenemos que entender es que aquel que vaya más rápido pues va a poder ganar porque lo que es cierto es que hoy más que nunca si el que se queda igual pues va a morir. Entonces, la idea aquí no es perseguir la velocidad de la tecnología a la misma velocidad es imposible, estas láminas que ha presentado José Luis donde mostraba cómo ha bajado el coste pero está asociado también al crecimiento de las capacidades tecnológicas de una manera más barata es imposible que nosotros como humanos vayamos a esa velocidad pero el gran punto aquí es tengo que ir más rápido que los demás porque si no sí voy a verme en una situación de vulnerabilidad y aquí simplemente para culminar en esa línea roja del cambio tecnológico hay un punto de crecimiento que ustedes ven allí que es un punto de aceleración del crecimiento para muchos analistas esto ha empezado a ocurrir a principios de este siglo algunos lo posicionan con el iPod con el iPhone y vemos que lo que ha ocurrido tecnológicamente desde ese punto hasta hoy es muchísimo más rápido y muchísimo más radical y disruptivo que lo que había ocurrido antes de ese punto en los anteriores 50 años del desarrollo tecnológico y eso está asociado precisamente a esa curva es decir la velocidad de cambio de la tecnología está haciendo que algunos como Kurzweil que seguramente también lo han oído que es uno de los gurús de un futurista que además asesora a empresas del Fortune 500 sugiere que antes del 2030 vamos a tener inteligencia de nivel humana en máquinas y antes del 2045 podríamos tener la posibilidad de que las máquinas pudiesen dominar a la raza humana obviamente esto que parece ciencia ficción para muchos analistas y futuristas lo que están poniendo sobre la mesa es la capacidad de que eso llegue es real y va a ocurrir antes del 2050 es decir mañana es decir esto no estamos hablando del 2100 entonces más allá de que ustedes crean o no en estas predicciones lo cierto es que esa curva de crecimiento exponencial nos pone un reto superior en cuanto a la necesidad de cambiar nuestros hábitos y comportamientos en las organizaciones y como personas para poder ser más exitosos en esta nueva economía digital bueno esto era lo que yo quería presentarles y bueno les doy nuevamente las gracias a la cadena SER por la invitación gracias